madre da a luz seis semanas después el médico hace un extraño descubrimiento madre da a luz y seis semanas después la cara del papá se pone blanca cuando el doctor les da una noticia todavía amamantaba a su primera hija y nunca esperó quedar embarazada de nuevo tan pronto pero una gran sorpresa esperaba a esta joven madre en enero del año 2016 elisa curvy de cygne australia acababa de dar a luz a su primera bebé una hermosa niña llamada charlie según cuenta daily mail estando en la agonía de la maternidad y totalmente enamorada de su bebé elisa y su pareja desconocían por completo la doble sorpresa que les esperaba apenas seis semanas después del nacimiento de charlie los médicos anunciaron a la pareja que elisa estaba embarazada de nuevo elisa no esperaba quedar embarazada tan pronto ya que todavía estaba amamantando la lactancia materna es una forma muy común de control natal natural llamada método de amenorrea lactacional o mela este método natural de control natal es una forma natural de crear una brecha más grande entre los bebés para que el cuerpo de la madre pueda recuperarse aunque a veces en este método no es suficiente el método de mela funciona si tu bebé tiene menos de seis meses si amamantas las 24 horas del día y si todavía no tienes periodos menstruales el mela puede ser efectivo menos de dos en cien mujeres quedan embarazadas elisa nunca pensó que sería una de esas pocas mujeres que quedarían embarazadas mientras daba de amamantar mi médico en realidad me usa como ejemplo para las parejas cuando dicen que no tiene ningún plan anticonceptivo después del nacimiento de su hijo dijo elisa a daily mail aunque ella se sentía súper agotada después de tener a charlie tenía la sensación de que estaba embarazada nuevamente en declaraciones a news la mamá compartió todos me dijeron que la falta de sueño me estaba afectando pero no estaba convencida recuerdo haber mirado a ben y decirle creo que estoy embarazada de nuevo resultó que elisa estaba en lo cierto ben estaba asombrado y nunca soñó que su esposa inflamante madre se embarazaría nuevamente cuando nos enteramos la cara de ben se puso blanca contó elisa me hicieron cuatro pruebas de embarazo antes de que una diera positiva tanto ben como elisa pensaron que quizás el médico estaba equivocado o que era nuevo y que aún no era experimentado y comentó entonces vi al obstetra que teníamos cuando tuve a charlie y él confirmó y nunca había estado tan nerviosa en mi vida el resultado de la ecografía fue una sorpresa aún mayor para la pareja el técnico parecía incómodo antes de que finalmente dijera mira son los primeros días pero creo que hay dos contó elisa elisa recordó estaba muy emocionada de contárselo a todos nuestros amigos y familiares sabía que iban a estar mucho más sorprendidos que yo íbamos a la segunda ronda exaltó elisa ya que el vientre de elisa era demasiado grande para jugar con su primogénita charlie y su papá pasaron mucho tiempo juntos y ahora su padre es su favorito el repentino aumento de los miembros de su familia fue una sorpresa para ben pero dice que está disfrutando de la paternidad y agradece que su pareja y sus hijos estén sanos la idea de ben de una familia incluía a dos niños muy nucleares en realidad yo por otro lado siempre he querido tener tantos hijos como pueda nada me emociona más que la idea de caminar por nuestras calles locales de mona vale con mi propio clan pequeño dijo elisa a news 11 meses después del nacimiento de charlie los nuevos padres dieron la bienvenida a sus dos manojos de alegría los gemelos idénticos jack y wolfie en la víspera de navidad del año 2016 con la llegada de jack y wolfie charlie tiene nuevos hermanos gemelos un poco más pequeño que ella no hace falta decir que la hermana mayor ama a sus fabulosos hermanitos sus pasatiempos incluyen golpearlos con la cabeza en un intento de darle un beso tratar de sacarle los ojos meterle los dedos sucios en su boca en general tratar de atacarlo cada vez que gire la cabeza dijo elisa tres bebés en un año eso es increíble ahora elisa conduce una gran camioneta bolsuagel de mamá así que su sueño en realidad sin lugar a duda es sostener a dos hermosos gemelos recién nacido fue una sorpresa inesperada pero bienvenida para elisa y para ben si te gustó esta historia te invito a que te suscribas y activen la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a que comentes tu bandera para ver desde donde nos ven